Y Prepa B continúa cumpliendo sueños, vea usted el resultado del esfuerzo. Muy contenta, muy contenta, mucha satisfacción, la verdad es que muy agradecida con la institución porque todo, todo me llevó paso por paso y la verdad que no tuve ningún contratiempo para la realización de todo el proceso y la verdad es que la recomendaría 100%. Sí, mira, es un logro más en la vida de tantas metas que tengo por cumplir. Mira, yo vi la convocatoria en las redes sociales, me metí y fue muy fácil, la verdad, el inscribirse y todo, fueron bastantes facilidades en la forma de hacer mis materias, de inscribirme, todo, todo fue muy fácil y la verdad la asesoría es muy buena, es muy buena. Más que contento, satisfacho por un paso más que acabo de dar, acompañado de mi familia, de mis amigos y pues siguiendo con la carrera universitaria que es la siguiente meta. Pues fue a través de mis compañeros de trabajo, ellos también ya habían vivido esa experiencia y pues me la recomendaron, dijeron que era pues un lugar serio y pues que sí cumplían con lo que prometían. Agradecido con Prepa VI por esta oportunidad que nos da a todos, ya sea que por cuestión de trabajo o por otras situaciones no podemos continuar de manera cotidiana con la prepa, pero pues ellos nos dan esa facilidad y esa oportunidad de realizarnos como personas. Estoy emocionada, muy contenta con los alumnos para que ellos puedan seguir estudiando ya una carrera universitaria y pues los invitamos a que nos visiten a Prepa Vicoacalco Estado de México. Claro, les manejamos facilidades de pago, las facilidades de estudio también, manejamos plataforma y sistemas ejecutivos. Nosotros vamos a abrir su curso a la Tizapán, vía Tizapán, nos pueden contactar por redes sociales y el 20 de septiembre es nuestra inauguración. Vamos a tener online y ejecutivo. Los invitamos a seguir sus estudios en Prepa VI para que tengan facilidades de seguir estudiando. Sí, claro, contamos con todas las facilidades para el alumno como en pagos y sistemas de estudio, entonces los invitamos a que concluyan con nosotros su bachillerato. Gracias Prepa VI. Gracias Prepa VI. Gracias. 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 Gracias.